Nuevos desafíos requieren grandes cambios y ser protagonistas del cambio nos hace la empresa carrocera con mayor tecnología del país. Luego de 30 años de preponderancia en las pistas del Perú, podemos afirmar que somos la empresa líder del rubro y que aportamos con nuestra ingeniería a un mejor servicio de transporte de nuestras ciudades. Así como también nos especializamos en el diseño y fabricación de grupos electrógenos para diferentes sectores de nuestra industria. Ahora en nuestra renovada planta expandida de 15.000 a 30.000 metros cuadrados de área implementada, Modasa está en la capacidad de producir en horario corrido de operaciones hasta 60 buses al mes. Gracias a nuestras tres líneas de producción que trabajan en paralelo, las que a su vez se componen por 14 estaciones de trabajo por cada una de estas líneas. Es decir, en nuestra planta se pueden distinguir 42 buses en simultáneo proceso de fabricación, todo un hito en nuestra industria automotriz. Pero ¿cómo es que un Modasa alcanza la excelencia en calidad? Nuestro proceso de ensamblaje se inicia con la recepción de los componentes, el trato comercial con importantes firmas como Agrale, Scania, Volkswagen, Volvo, Ibeco y Hyundai garantizan la superioridad del chasis de nuestros vehículos. La fabricación del chasis es un proceso minucioso que empieza con el acoplamiento de los componentes centrales calculados para brindar mayor estabilidad a nuestros buses. Tanto el motor como la plataforma de la cabina del chofer son acopladas luego de estrictos sistemas de seguridad. Los ajustes finales siguen ese estándar de calidad. El chasis culminado es producto de la ingeniería mecánica y empeño de nuestros profesionales, el mismo que continúa en la elaboración de la estructura externa. El empleo de estas grandes mallas conocidas como machinas para el armado de la parte estructural del bus nos permite conformar las superficies del mismo con mayor agilidad. Esto nos facilita ganar horas hombre para la elaboración de mejores vehículos. Sumado a ello, hoy por hoy nuestra nueva planta cuenta con grúas puente para la manipulación de diferentes estructuras. Antes, todo este proceso se hacía a pulso, lo cual demandaba numeroso personal y vías útiles a la planta. Con esta sustancial reducción de tiempo, optimizamos a nuestros trabajadores para acelerar otras actividades. Habilitada la primera etapa, vestimos nuestros vehículos con materiales de la mejor calidad, ya sea en la parte lateral, con una resistente plancha de aluminio, así como todas las estructuras bases sobre el chasis. La rapidez de estos procesos la debemos a la buena implementación técnica de la planta y al trabajo en paralelo de un gran grupo humano. En cada área, decenas de hombres se encargan de surtir piezas que luego serán instaladas en el área siguiente de esta línea de operación. Precisamente, la fabricación de fibra de vidrio es una secuencia que se realiza en paralelo a la de estructura, ahora en un espacio mucho más grande. Acorde con la creciente producción, el área se encarga de proveer diferentes partes que se acoplan al interior y exterior del bus, dándole a este formas aerodinámicas. El proceso de laminado de fibra de vidrio es paciente y se realiza capa tras capa. Luego de diversas aplicaciones, se procede a secar las piezas terminadas. La individualización de estos procesos da como resultado componentes más seguros, ensamblados con precisión, ya que cada área guarda niveles de inspección propios. La etapa de prepintura y pintura da inicio a la personalización de cada vehículo. La nueva planta de Modasa incorpora estos tres nuevos hornos para el pintado de los buses. Tan solo con el empleo de estas modernas cabinas, aceleramos el normal tiempo de secado de la pintura base, que era de 12 horas, y ahora cada media hora, un bus Modasa sale de una cabina listo para seguir siendo trabajado. Al salir de este ambiente, el bus se convierte en un lienzo para hacer el trazado del diseño elegido por el cliente. Terminada esta labor, se aplica un barniz para proteger este arte. Toda esta fluida sucesión de pasos de construcción nos permite poner énfasis en cada uno de los detalles de nuestros acabados. La calidad de estos es una importante ventaja competitiva que nos distingue de otras empresas del rubro y que le dan personalidad a cada bus. Así tenemos como acabados la confección de tapices y asientos, muchos de los cuales se compran a proveedores locales o se elaboran en nuestra minifábrica. En la nueva minifábrica, nos encargamos de tener todos los componentes de las puertas como trampillas, cajas de calefacción, mamparas, entre otras, para tener estas partes habilitadas en el momento en que se requieran. En cuanto a la parte neumática, se calibran los sistemas de aire comprimido que abren y cierran las puertas, así como los que proporcionan la calefacción y el aire acondicionado. Para la instalación de luces, vigías, ventanas y parabrisas, confiamos en fabricantes nacionales para encomendar dichas piezas. A estas empresas nos unimos en el compromiso de desarrollar la industria peruana y de esta manera conseguimos que un 60% de nuestro producto final sea de integración nacional. Otra implementación de la nueva planta de Modasa es un taller eléctrico muy bien equipado, donde se preparan algunos componentes los cuales quedarán listos para su ensamble. Antes de ser puesto en las calles, nuestros vehículos siguen un estricto test en carretera donde se pone a real prueba toda la funcionalidad y fuerza de un bus Modasa. En este ejercicio examinamos a la unidad en pruebas de hermeticidad de agua, ingreso de polvo y ruidos, sometiéndolo a trochas y evaluando su desempeño. De regreso se emite un reporte de calidad con las observaciones halladas. De ser el caso, se trabajan las imperfecciones encontradas por el personal de control de calidad, el cual acompaña todos los procesos. Finalmente, se prepara el bus para la entrega al cliente. De esta manera, existe un bus Modasa destinado a satisfacer diferentes necesidades. Así producimos básicamente tres modelos de buses. Por ello, desde el diseño hasta su culminación, un bus Modasa está pensado para satisfacer a nuestro cliente y su público. Un Modasa es un bus peruano, pensado para las necesidades exactas de nuestra realidad. Un bus con lo mejor del Perú.